Me voy a girar un poquito. ¿Vamos con las fotos? ¿O quieren hacer alguna pregunta más? No, queremos ver la reacción del gobernador con alguna foto que hemos elegido. A ver qué tenemos en las imágenes. Disparadores, el juez Walter Bento. No sé si hay una pregunta concreta respecto a esto. Bueno, la idea de este momento, gobernador, es que usted nos diga qué es lo que se le viene a la cabeza con las imágenes que vamos a estar compartiendo con usted. Y allí lo ven ustedes. Un juez que está cuestionado hoy, investigado por corrupción, el juez Walter Bento. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y la del gobierno de la provincia, obviamente. A mí no me gusta para Mendoza. Si ustedes me dicen que sea una respuesta espontánea, no me gusta para Mendoza. Yo donde visito, donde salgo de Mendoza, cuando voy a Buenos Aires, todo el mundo quiere venir a Mendoza por su institucionalidad, porque nos ven como distintos. Es cierto que nos ven. Y realmente que pasen estas cosas, que un juez esté cuestionado a este nivel, a mí no me gusta como ciudadano de Mendoza, ni tampoco me gusta como gobernador. Ahora. Pero tengo que dar una opinión, tengo que decir que la justicia tiene que llegar a fondo con los temas. Está bien. Pero tiene que actuar la justicia, obviamente. Está bien, y está actuando. Y está actuando. El problema para lo que nos incumbe más a nosotros, en este caso que es la política y el proceso electoral, es que es el juez con competencia electoral, los procedimientos del Consejo de la Magistratura no parecen llegar a tiempo, va a ser el juez, si él no renuncia, de cara a las próximas elecciones. ¿Están tranquilos con eso o pretenden apelar a algo, recusarlo? Pero no, por eso, a ver, el tema de la recusación, él es juez electoral en un proceso electoral. Yo realmente no lo sé si se puede recusar un juez en un proceso administrativo electoral. Las recusaciones existen, yo soy abogado, pero ya hace tiempo que no ejerzo, así que a lo mejor le pido disculpas a los colegas que me estoy escuchando y a lo mejor estoy diciendo algo que no corresponde. Pero uno recusa a un juez, que lo puede hacer con causa o sin causa, en determinado conflicto. En este momento, el juez no está interveniendo en una causa que se lo pueda recuperar, sino que es quien lleva adelante la parte administrativa de un proceso electoral. Y la verdad que no sé si se puede recusar o no recusar, porque he puesto a un equipo que lo estudie y que lo vea al tema. Sí creo que es obvio que no es bueno que un juez que esté cuestionado esté llevando adelante un proceso electoral. Pero vos bien dijiste, Pablo, la competencia para sacarlo no es nuestra, no es del gobernador, ni siquiera de la justicia provincial. Existen los mecanismos que deberían funcionar. Por un lado o por otro lado, para resolverlo a favor o en contra. Cortísimo antes de cambiar de imagen. ¿Hay un equipo entonces de gobierno trabajando este tema? Sí, permanentemente, sobre todo este tema de la recusación. Porque, vuelvo a decir, este es un proceso electoral. Si después de finalizadas las elecciones, que los partidos tienen que rendir cuenta, y hay una diferencia con el juez, a lo mejor ahí se puede recusar, pero ya en un tema concreto. Pero no sé si en forma general se puede recusar. Avanzamos una más. Sí, claro, claro. Yo consulto con el equipo. Anabel Fernández Agasti. Yo creo que ella es una fiel representante del kirchnerismo, de la cámpora, muy compenetrada con el proyecto de Cristina, lo cual, no digo ni que esté bien ni que esté mal. Pero creo que eso es mucho el rol que ella cumple en Buenos Aires, y cuando está en Mendoza, bueno, cumple un rol más moderado, pero creo que no es ella. Muy bien. Hay algunos, perdón, le hago esta consulta también, porque hay algunos intendentes peronistas que dicen que intendentes tanto peronistas como radicales, cuando necesitan algo de la nación, acudan directamente a Anabel Fernández Agasti. ¿Es así? No lo sé. ¿No le consta que intendentes radicales la llamen? No me consta, pero es probable que la llamen, y no estaría mal si la llaman, ella puede destrabar un trámite, está en mejores condiciones y tiene mucha relación. Si nosotros vemos al gobierno nacional, sin ninguna duda, Cristina tiene un poder preponderante en ese gobierno. Bueno, buena hora, si pueden conseguir algo los intendentes por su gente, me parece bien. Siguiente imagen, creo que viene, a ver, Alfredo Cornejo. Con Alfredo Cornejo tengo una larga trayectoria de vida, nos conocemos desde muy jóvenes, desde chicos, desde la consulta. A lo largo de nuestra historia comenzamos militando juntos en San Carlos, bueno, después como la gente del Valle Duco nos venimos a la ciudad, tomamos rumbo distinto, estudiamos cosas distintas, siempre hemos estado a veces en líneas distintas dentro del partido, pero hace tiempo que con Alfredo tenemos una visión de la provincia que compartimos absolutamente. Eso quería preguntarle, ¿qué relación tiene hoy con Alfredo Cornejo? ¿Y cree que Cornejo va a ser una pieza clave para que en este armado de Juntos por el Cambio del Radicalismo tenga otro protagonismo? Yo te digo una cosa, si Alfredo acepta ser candidato, y acepta ser candidato en este caso, como vos decís, senador nacional, creo que sería genial para que esté en el Senado de la Nación para pelear por Mendoza, en contra de Cristina, porque tiene el carácter, porque es calificado, porque tiene conocimiento de la provincia como nadie. Creo que estaría muy bueno. Yo, la relación con Alfredo Cornejo, nos hablamos a diario, tanto por los temas nacionales, provinciales, tenemos una muy buena relación, como la tengo con Mario Abed, que hoy digo que es el mejor vicegobernador que me podría haber acompañado, y lo tenemos con Julio. Hoy el radicalismo tiene realmente una situación ideal, le diría, en cuanto a las relaciones. Me quedo, porque está hablando de Cornejo y porque dijo que el radicalismo tiene una situación ideal. ¿Cómo lo ve a Cornejo para presidente? Porque se habla de su posibilidad en 2023. ¿Cómo lo imagina si ganara? No hablemos de si tiene chance, si gana, ¿cómo lo imagina? Gobernando bien, porque Alfredo entiende muy bien cómo hay que llevar políticas públicas adelante, y tiene el carácter, tiene la formación. Obviamente que si Alfredo y yo estarían peleando al lado de él para que esto pudiera ocurrir, sin lugar a dudas. Lo he dicho siempre a esto, y obviamente que estamos trabajando en el mismo proyecto que nosotros tenemos para Mendoza, es el proyecto que también queremos para el país, que tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con el equilibrio fiscal, tiene que ver con entender la austeridad en el gobierno, y con tantas cosas que estamos llevando adelante en el último tiempo. Siguiente imagen, nos quedan poquitos minutos, pero queremos ir compartiendo. ¿Qué opina el gobernador Suárez de Mauricio Macri? Yo tengo mucho respeto hacia el ex presidente, más allá que todos podemos hacer críticas con el diario del lunes. A mí hay algo que me gusta que dice él, porque yo siempre les exigimos que tendría que haber sido más duro cuando comenzó el gobierno, que las cosas que hay que hacer en el gobierno se dicen que hay que hacerlo en los primeros tiempos, porque después no se pueden hacer. Él no lo hizo, apostó al gradualismo, pero cuando él explica, sobre todo en el libro, que he leído, donde él explica que no tenía tampoco el poder para hacerlo. Pero creo que marcó un hito de terminar el mandato, creo que generó expectativas sobre la sociedad, o creó una expectativa de crecimiento de bonanza económica que no ocurrió, obviamente como no ocurrió en los gobiernos anteriores tampoco, que como no ocurre en la Argentina desde hace mucho tiempo. Así que bueno, fue una etapa de la historia argentina, obviamente él también hubiera querido que sea de otra manera, sin duda. Creo que tenemos la última imagen, buena definición, 2256. Ebe Casado, Ebe Casado. No me llevo bien con Ebe Casado, en algún momento le he bloqueado el teléfono, cuando me manda a uno... ¿Bloqueó a Ebe Casado de celular? Bueno, ahora se lo digo y nos reímos. ¿Y por qué la bloqueó a gobernador? ¿Ah? ¿Por qué la bloqueó? Claro, ¿qué le manda a Ebe Casado? Sí, me mandó un día... Ella, voy a decir las cosas como eso, es muy aperturista, con lo cual la respeto. Un día yo había tomado una restricción y me mandó un mensaje ella, recriminándome en términos que a mí no me gustó, entonces la bloqueé. Bueno, ella pidió... Después le dije que la había bloqueado. ¿Cuánto tiempo estuvo bloqueada Ebe Casado de celular de Suárez? Dos semanas, dos semanas, tres, después la desbloqueé. ¿Y la reconciliación hasta dónde se estira? Porque están en duda, ahí están buscando lugar dentro de la composición política. No, no, ella tiene una postura, y nosotros hemos dicho siempre lo on-off que vos decías, a veces que hay que parar un poco la circulación, y hay que ir buscando los equilibrios. ¿Le ha pedido que pare un poco? Digo, es una mujer muy extrovertida en las redes sociales. No, no, yo digo que a veces hay que parar un poco en cuanto a que hay que tener algunas restricciones en algún punto, entonces a ella no le gustaban esas restricciones. El uso del tapabocas, por ejemplo, que se lo criticó bastante, y pedía que no se usara el tapabocas en uno de los peores momentos de la pandemia incluso. Tiene esas cosas. Muy bueno.